Acózame más, me encantaré más, yo quiero contigo lo que quieres... Tu nombre, tu edad y qué haces actualmente, cuál es tu hobby también. Mi nombre es Antonio Ibriseño, tengo 18 años, actualmente estudio Educación Mención Arte y pues me destaco un poco en lo que es la actuación. Ok, ¿qué papel nos traes para interpretar hoy? Bueno, el día de hoy voy a interpretar algo de una obra que realicé, obra tratada que realicé en la universidad. Listo pues, a la cámara entonces. Aló, ¿dónde estás tú? Mira, ¿dónde te encuentras? Te dije que a las 8 de la mañana en el teatro. Aló, que ya vienes llegando, dale, dale, te espero. Mira, ¿qué es lo que te pasa a ti, ah? Te dije a ti que a las 8 de la mañana, mira, son las 10 de la mañana y tú no has llegado. ¿Cómo se te ocurre llegar a esta hora? ¿Dónde están los actores? ¿Dónde están los actores? Necesito tres actores rápidos, de buen talento, que sirvan, que sirvan. No como tú, que eres una secretaria chimba. Rápido, rápido. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso que tuvieron un accidente en el avión? No, 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 no vengas tú con eso, ah. Ahorita, a esta hora, a las 11 de la mañana me voy a decir que tuvieron un accidente. Me buscas tres actores de buena calidad y que sirvan. Porque si no, si no, si no, tú vas a estar votada, votada. Ni un bolívar vas a tener. Es más, te vas a ir votada y sin pagate. Para que aprendas, para que aprendas a trabajar bien como es. Muy bien, ahora para que te destaque un poco más. Vas en la buceta y tienes dolor de barriga. Nah, guara, esta tipa es loca. Fui a visitar y me dio una vena. Este dolor que tengo, no joda, casi que me mata. ¿Cómo se le ocurre a mí una vena? Con leche. Sabiendo que a mí eso me pone mal. Me pone de una vez de chorrito, nah, guara. Es que no aguanto, no aguanto. Uy, no, no, no. Eso sí tiene que estar trono. Tiene más que una Coca-Cola. ¿Cómo se le da? Avena. Bueno, es que, bueno, está bien avena. Porque la leche no se encuentra, pues. Ni un poquitico de leche, pues no cae mal. Para mí se me cayó bien mal. Demasiado. Bien, Anthony. Muchas gracias. Me encanta de más. Yo quiero contigo lo que quieren los demás.